Bendición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Ya no sé que esta negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto parecer Y decías que no Y me bajaba la mamá Y pensaba Por eso quiero asentarme Para nunca más dormir Y cuando le dos encuentres Ya tendrás otro querer Ya no sé que esta negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto parecer Y dejar de como parecer